Fue realmente un super evento, organizado por la municipalidad, con sus directores, se involucraron todos. Desde el primero al último de los funcionarios municipales, de los empleados, trabajadores, con gran entusiasmo y en forma muy voluntaria. Y yo creo que ha sido un rotundo éxito. Alcaldes auxiliares con todas sus zonas, el entusiasmo de la gente fue sensacional, extraordinario. Y esto nos da la pauta de que el año entrante tenemos que volverlo a repetir. Esto promueve el talento y vaya que lo hay, porque era muy difícil determinar quién era mejor. El ganador es Mayra Álvarez, de zona número 13. Al alcalde Álvaro Orzú y a la municipalidad le agradezco por el tipo de eventos, porque se está promoviendo el arte, la cultura y la música. Hay mucho talento en Guatemala, sigamos apoyando. Este es el inicio de una gran carrera, muchas gracias.